pero me agarro mejor para mi equipo hey pero que pasa Godotrensita Godotrensita soy Godotrensita y hoy estamos en un capitulo de PokeMMM oh mirad aqui estamos en un juego siéntete pues nos vamos a ir al centro pokemon ademas de para curar a cambiar nuestros pokemitos nuestros pokemon y vamos a poner a magnetrite de 26 en nuestro equipo obviamente por macho porque para que quiero decir macho si ya necesitan a macho y más magnetrite ay yo chicos me esta picando después de una hora todavía hasta esa hora voy a parar voy a coger la botella de agua y me voy a en lo típico tan solo a parar y ya esta aunque a ver este pokemon va a estar bien fácil en el agua así que no nos tenemos que preocupar vale en si pero bueno esperad que voy a decir a coger las cosas donde se boom 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 vale chicos he vuelto vale he vuelto vámonos al agua vale con el extract a entrenarle a entrenarle a entrenarle obviamente por eso que no había terminante la frase y era para entrenarle vale y pues nada un rato la entrenadilla esta me lavo la cara he traído mi botella de agua y ahora le pito la regatina porque si no ay madre mia si no va a aparecer publicidad y no yo obviamente bebo agua porque la necesito vamos para poder hablar como hablo en los vídeos de que ha hablado bastante no? y no se yo hasta que punto he hablado tanto en los antiguos capítulos pero la verdad que el normal suelo hablar muchísimo en los vídeos casi nunca me callo porque eso no voy a anticipar que me voy a callar si no lo grabo por así decirlo no? a menos que sea un vídeo especial eh donde no crea mi voz a ver va a ser formillo rayo y los ataques de derrotas de un golpe madre mia esto impresiona eh como ya habéis visto el makugita y tal como lo entrenó al taijo como ha sido que me derrotes todo de un golpe a los pokemon esto me sorprende ojalá sea así con la líder ojalá el strike me impresionaría bastante que no he visto quien de los dos el strike es el mejor o la mejor porque ya sabéis que una sembra y otra es macho así que bueno el que sea mejor yo creo que va a ser el que me dekele porque creo que voy a liberar hasta nivel el que he hecho viente al que le trae por ahora no vale que va a ser después a ver formillo rayo ataque rápido para que me das el ataque rápido donde va este ahí se cree que con el ataque rápido me va a derrotar o que no bueno a ver estamos tan solo peleando vale para evolucionarle a magnética madre mía cuántas evoluciones vamos a tener en esta en sí serie que va a haber muchos capítulos con evoluciones yo creo en sí eh que va a ser un poco de los más esperados entre comillas hay dos grandes al rojo no wingull malo mala más bien porque sembra guau dios qué hacemos chicos el strike tienes que ser más rápido bueno más rápida porque esta en sembra que esta tenta pool vale formillo rayo vale oh dios no 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 pues mira nos vamos a volver a apurar vale pero que vamos a hacer pues tenso bueno lo que vamos a hacer vale es irnos también a la guardería que creo que tenía uy mira se ha subido el nivel toma toma aquí no se queda olvidado de suelo madre mía que después bueno a mí me pasa que nunca me dicen de que los videos son un poco más bonitas yo no sé si es porque no casi nadie llega a esas partes en sí no se ven bien los videos pero nunca van a discargarlo así me decían sin que pero bueno nunca me lo van a decir pero yo creo en sí que vamos al menos así no lo dejo yo plantado no al ciro ni nada ni afán pero el strike no puede andar porque esta debilitado claramente pues a ver a mí me sorprende en serio mucho de que no me salga ya eh como es los pokémon estos sabéis que me puedo esperar muy bien claro entonces vamos claramente me sorprende mucho que no me salga a mí los pokémon eh ya sabéis no en sí de bueno a ver mira mira abra no si a ver pero cuánto nivel 15 con cuánto hemos metido vamos a poner otro pokémon claramente no es que ya voy a poner un pokémon que no me guste ya voy a poner un pokémon que no me guste vale chicos entonces el cotre bueno que no me guste ya ves tú yo mismo si me gusta pero se la pone en sí por ahora y vamos a comparar en sí mira este pues es mejor el macho por lo que se ve eh si la pica este teniendo un nivel 24 mira 26 23 sin embargo el madre trae que hembra esto ah no esperad también aquí no hay que contar eso si el madre uy madre mía el madre el madre trick este es mucho mejor pero igualmente por ahora pues va a tener a la hembra vale en sí mira vamos a meter a este pequeño Wismore así vemos los niveles vale ah esto me alegro a nivel sí hey oye hermano no me sale no me sale no me salía el de eso pues ya está un poco pero me lo agarro mejor para mi equipo a ver cuánto nivel tiene nivel 27 wow wow sabíais que este pokémon eh esto que es no ha prendido ningún ataque si yo pero si este pokémon tendría que tener más ataques que vamos bueno este pokémon puede vale para quien no sepa pueden si aprender ataques de tipo eléctrico para quien no sepa y a ver pues son obviamente tenemos un Davorchio se me ha desaparecido si tampoco no puede a ver que otro ladrón puede madre mía desaparecen los ataques fuerza no a ver ahora cuántos ataques tiene ah ya tiene en sillón Davorchio bastante bueno y pues le sirve un poco para derrotar a la o del siguiente líder aunque me gusta más por ahora vale sí así que por ahora nos vamos a poner al otro en el equipo voy a quitar a uno solo por ahora en sí que es que esto no sé yo vale si quitar porque me gustan todos a ver no sleep no lo va a quitar vale este año por ahora pueden sí porque nivel 29 no va a ser ningún pienso el tipo volador vamos a ir a levelear a abra primero vale y después a manetri que yo creo que nuestro querido abra pues se va a evolucionar rápido porque este creo que tendrá la experiencia de la guardería no mira abra vale muy hombre si tiene ya experiencia si la tiene ya casi completa hay donde ha volteado y yo no sé en sí cuánto de esto tendrá ah madre mía sin contar en sí que ataque que ataque aprenderá cuando sea cadabra eh donde ha volteado vale 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 la corte esta derrotada chicos 240 por poco en la siguiente sube de nivel eh va a tener aquí una evolución inesperada en el sentido que no lo esperábamos yo no esperaba para nada en el primero que tuviese ahí el abra no lo sabía no me acordaba y ahora en sí tampoco no sé no yo en sí no me pensaba tener un cadabra por ahora al menos porque podemos competir de nada casando uy 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 ya sabéis como soy de que no soy muy de que me fíe de la gente en verdad sin desventas uy uy pero si madre mía madre mía yo voy a cambiar de pokemon vale así y de esta forma como va a subir de nivel pues ya está se cambia el pokemon y punto porque para que me derrote nada por ahí no suba tenga yo que ir al centro pokemon vale hoja afilada no sé yo cuánto le va a hacer la hoja afilada pero oh madre yo to tanto eso no me esperaba mira este nivel 28 ahora se va a competir en un cadabra ole 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 está evolucionando nuestro abra que evoluciona a cada abra ole ole está muy 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 bueno cico rayo el seno cinético para quitarle de esta suerte claramente si vamos a tener entre pocos vuelo en aprendido cico rayo con fusión confusión para que quiero confusión bueno este es por me supongo supongo que es literalmente no sé yo ahora escuchaba para extraer adjetivos a su nivel de precisión yo creo que es mejor que es kinético es tipo uy 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 no sé ya hasta que punto es bueno bueno pues ya está esto ha sido lo que ha subido que te ha gustado espero que si recuerda suscribirte a suscríbete a la flecha aquí arriba para aprender muchísimo de video puedes seguir en los videos de cada flecha aquí abajo para divertirte aún más bueno nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto